Vamos a hacer uso de la palabra el arquitecto Federico Lagomarsino en representación de todos los autores del proyecto de este memorial. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Federico Lagomarsino, ya nos presentaron. Yo soy parte del equipo del proyecto, junto con Leandro Alegre, Federico Lapeire, María Lucía Arce, Lucas Cardona y Lourdes Silva. Y queríamos aprovechar a compartir algunas palabras que tienen que ver con el proyecto y, digamos, con cierta dimensión desde la arquitectura también y desde el espacio público. Este proyecto, el concepto, la propuesta, toma la idea de la mesa de visita. Esta mesa de visita que existió durante un par de años en el penal de Punta Carretas y era un elemento que justamente posibilitaba el encuentro. Posibilitaba el encuentro entre dos partes, una parte que estaba adentro y otra parte que estaba afuera, entre el preso y entre la familia. Y es, en definitiva, en la familia en donde nosotros quisimos poner el énfasis y pensar la propuesta para el concurso. Justamente a partir de este concepto tomamos esta mesa de visita, que era una mesa de escala, digamos, doméstica, y la traemos al espacio público, proponemos otra escala para amplificar un poco este concepto y también posibilitar cierta idea de espacio público. Es una mesa que también tiene un uso. Y quería dejarlos con una anécdota de obra de estos últimos años, porque es una mesa que la obra llevó un tiempo interesante, digamos, en su ejecución. Quizás no saben, pero en la superficie de la mesa hay más de 800 nombres, que son el objeto del homenaje, ¿no? Para construir esta mesa, para construir estos nombres, funciona muy parecido a una impresión de un papel, digamos, ¿no? Se mandan a cortar el hierro en un láser que va grabando cada uno de los nombres de estas personas. Y unos días antes de terminar los últimos cortes, nos llaman para decirnos que había faltado un nombre. Después de un año de varias listas finales y de esta lista que seguía creciendo, pero que ya era una lista definitiva, ¿no? Bueno, llamamos inmediatamente a la metalúrgica, en una lógica de paren todo, paren las máquinas, y tenemos dos posibilidades. Una posibilidad es que ese nombre ya hubiera estado cortado, digamos, ya hubiera sido impreso, y manéjense que es muy parecido a cómo se imprime un libro, ¿no? Que un autor quiere incorporar o el final o el inicio de un libro en medio del proceso de impresión. En nuestro caso, por suerte, ese nombre que empezaba Collie no había sido aún cortado por apenas unas líneas. Entonces, pudimos efectivamente completar la mesa sin ningún tipo de inconveniente. Pero lo que es más importante, la pequeña moraleja de este episodio, es que reveló que, en definitiva, no existía ninguna lista completa con todos estos nombres. No existía un documento en ningún lugar que tuviera este listado, esta información. Entonces, por eso nosotros pensamos que no solo nos interesa la dimensión arquitectónica de esta pieza, la dimensión escultórica y también artística, sino también nosotros creemos que estamos inaugurando un archivo inédito. También es una publicación. Así que, bueno, agradecer a la Intendencia, a Crisol, a la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, que organizaron el concurso. Y, bueno, por nuestro lado, de parte del equipo proyectista, felices de que finalmente la mesa pueda estar generando instancias de reunión. Gracias.